Hola Franco, ¿cómo estás? Javi, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Sí, qué bueno que pudiste venir a la clase de JavaScript parte 3. Está bien, sí, Vilo y en 3, pasaba por acá. Genial, genial. Hoy, sabés que el tema de hoy es JSON, pero bueno, como siempre, en esta materia vamos a ver de para qué sirve esto, ¿no? ¿Qué problema nos soluciona? Entonces, nosotros ya habíamos visto el tema de arreglos, ¿sí? Que con un arreglo podíamos hacer una lista, por ejemplo, donde tuviéramos una lista de alumnos, de tareas, de personas para hacer un sorteo, donde podíamos ir agregando elementos y la cantidad de elementos variablas. Digamos que con variables no nos servía. Podríamos hacer algo con variables, pero era imposible, ¿no? Porque nunca sabíamos cuántos elementos íbamos a tener. Digamos, ya aparece el arreglo para salvar eso. Claro. Entonces, el tema es, ¿qué pasa cuando ahora, en lugar de una lista, tenemos ya también una tabla? ¿Sí? ¿Cómo haríamos para guardar un poco estos datos? Donde tenemos una lista de documentos, una tabla de documentos, donde tenemos el título, la fecha, el nombre y el email del autor. Bueno, ahí ves, ya estamos nosotros con el video tapando, así que vamos a, por la clase de hoy, dejarnos solamente en audio. No vamos. Entonces, ¿qué necesitamos para guardar toda esa información? A ver, con lo que vimos hasta el momento, ¿podríamos hacer variables? Variables. Muchas. Muchas, muchas. Y lo peor de la variable es que la cantidad es fija, ¿no? Tipo, ocho variables. Entonces, si quiero agregar documentos, no puedo. Claro. Imposible. Che, bueno, arreglo. Arreglos. A ver. Arreglos quizá podría llegar a ser. Pero, ¿qué pasa si después empezamos a tener algo, así como tenemos el autor y el email? Esto es una aplicación colaborativa. Entonces, puede haber muchos autores. ¿Muchos autores en un mismo documento? En un mismo documento, sí. Difícil. Se empieza a complicar, ¿no? Porque nosotros podríamos tener arreglos. Pero, sí, hacemos cuatro arreglos. Un arreglo para el nombre del documento, otro para la fecha, nombre del autor, email del autor. Pero si tenemos dos autores, entonces tenemos nombre de autor dos y email de autor dos. Un arreglo más. Sería o algo así. Claro. Pero si empezamos a querer tener cualquier cantidad de autores, ya no podemos. Tenemos que empezar a pensar, no sé, cosas locas como arreglos de arreglos. Exacto. Y vos querías tener varios arreglos, uno para guardar el nombre del primero, otro para guardar la fecha, y así los vas llevando como, en la posición cero de todos los arreglos, guardo el primer documento. Una cosa extraña, sí. Claro. Lo que podríamos decir es, si tenemos cuatro arreglos, la posición cero de cada uno está relacionada. Es el nombre sub cero es el autor. Nombre sub, perdón, email sub cero es el email del autor. Documento, nombre, nombre sub cero es el nombre del documento. Por ahí podemos hacer, cuál sería la idea en un navegador, en una consolita. Dar, eh, o bueno, sí, o escribirlo. Trae en esos nombres. Agrándome ahí un poquito el tamaño de letra. El documento 1, suponete, vamos a hacerlo con dos documentos, y el documento 2. Sí, eso es un arreglo de dos elementos. Let, autores, Javier, yo hice el primero, y vos hiciste el segundo. Bien. Entonces, yo después puedo decir, nombres sub cero, uy, nombres sub cero es mi documento, y cómo sé que es el mío, porque si pongo autores sub cero, poniendo el mismo índice acá y acá, veo el nombre y veo quién lo hizo. Entonces, estoy viendo estos arreglos como si fueran cada columna de una tabla. Esta es la columna nombres y esta es la columna autores. Y cuantas más columnas, más arreglos pondría. Sí, y cuantas más columnas, más arreglos pondría. Y otra, pero el problema es cuando quiero tener muchos autores. Y otra cosa que muchas veces nombro cuando estamos viendo JSON, es que los arreglos siempre, por más que JavaScript nos permita mezclar cosas, los arreglos debieran tener siempre cosas del mismo tipo. O sea, si yo quisiera tener let persona y estaría mal decir Javier 33 porque es mi edad y no sé, un DNI y un email. Claro. un arreglo no debiera tener un string, un íntegro, números, digamos, y cadenas de texto mezcladas. Una mala práctica. Eso sería una mala práctica. Claro que puede. Claro. Sí, también, tampoco sabés cuántas personas vas a tener, así que si vas por ese enfoque, estás medio en la misma. Sí, hay dos limitaciones porque no sabemos cuántos autores vamos a tener y además el problema de esto es que los arreglos yo generalmente los recorro. Entonces, acá tengo que saber en qué posición está cada cosa, digamos, entonces ya no lo estoy recorriendo. Lo estoy usando como una variable compleja, digamos, y para una variable compleja en lugar de eso hay una mejor solución que es la clase de hoy. Técnicamente con la primera solución lo podrías lograr, ¿no? Técnicamente, pero... Claro, la tabla básica sí. No cuando empezamos a tener una cantidad de autores variada. Bueno, y para eso aparece JSON, entonces. Y para eso aparece JSON. La idea es que vamos a poder agrupar autores y tener un arreglo de autores en cada lugar. Entonces, ahí ya no nos alcanzan los arreglos. Vamos a pasar a usar objetos, ¿sí? Un objeto es algo que un poquito nombramos cuando dijimos DOM. DOM era Document Object Model o modelo de objetos del documento y ahí ya apareció por primera vez la palabra objetos. De esto además van a ver muchísimo más a lo largo de la carrera. Después tienen una materia que se trata solo de objetos. Pero, para ir metiéndonos en tema y las vamos a usar a un nivel mucho más básico, un objeto es algo que agrupa variables y funciones. Las encapsulan, se dice, datos y comportamiento. Los datos son las variables y el comportamiento son las funciones. Lo que vamos a estar usando en esta materia sobre todo son el tema de datos, de agrupar variables. Y JavaScript nos permite agrupar variables para los datos a través de una anotación que se llama JSON. Entonces, un objeto tiene campos o atributos que son los datos con las variables internas y tiene rutinas o métodos que son las funciones. y básicamente todo lo que ¿se acuerdan cuando decíamos document.keriSelector? Ese punto es lo que se llama el operador de accesos a objeto. Todo lo que escribimos antes del punto es el objeto. Y lo que escribimos después del punto es o un atributo o un método. Sí, método es Sí, dale. Perdón, me estás diciendo que hasta ahora estábamos usando objetos también porque document.keriSelector entonces document era el objeto. Document era el objeto, exactamente. Es el objeto del documento. Ahora le estamos dando nombre a cosas que ya veníamos usando. Bárbaro. Sí, no te interrumpo. No, interrumpí. Hoy que te tengo invitado, interrumpí. Entonces, después vamos a ver más adelante en otras materias cómo ir creando objetos muy complejos. Por ahora los estamos mayormente usando y vamos a empezar a crear objetos con datos básicos. ¿Cuál es la idea? Arranquemos con el ejemplo este de la persona que ponía ahí, ¿no? Yo estaba diciendo que tengo acá una persona pero no está bueno mezclar los datos porque acá yo tengo que saber que persona sub cero es el nombre y que el sub uno es la edad. Pero la idea, lo que queremos poder hacer es que en lugar de poner sub cero o sub uno podamos poner punto nombre y que no me tenga que acordar en qué posición está, sino que simplemente use un nombre descriptivo para el nombre. Un nombre descriptivo para ese atributo. Como que de cierta forma estás nombrando esas posiciones que tenían arreglos. Claro, es muy parecido a un arreglo pero en lugar de ser de cero hasta n tienen nombre y nada más. Tienen un nombre cada una de esas posiciones. Bien. Entonces para hacer esto cambia un poco la anotación. Let persona en lugar de usar la llave perdón en lugar de usar el corchete tenemos que usar la llave que tengo que encontrar en mi teclado y lo que tenemos que hacer es decirle cómo se va a llamar ese campo dos puntos darle el valor edad coma dos puntos treinta y tres coma dni dos puntos veintitrés veintiuno tres doce email esa no es mi dni de verdad claramente email y lo que pongamos en el email si yo hago esto ahora puedo hacer persona punto nombre perdón ah perdón le ríe de nombre le puse persona acá en lugar de nombre persona punto persona es Javier persona punto edad es treinta y tres persona punto email es el email ok entonces repasemos que hicimos acá un objeto es una forma de agrupar variables igual que un arreglo pero un arreglo tienen que ser todas iguales la cantidad puede cambiar un objeto le da nombre a cada una de esas subvariables bien y Javi una pregunta ahí como lo mostraste como que da la sensación de que este objetito nuevo jason es más fijo o sea la cantidad de elementos o propiedades que tiene es fija y el arreglo es una para cosas más variables ¿no? en principio o al menos lo que hiciste ahí vos le definís esta persona tiene esos tres campos claro si yo estuviera una persona dos que hay que escribir la palabra persona completa porque si decís así es impronunciable ¿no? entonces esta persona sos vos que de edad no vamos a decir de edad vamos a decir que tenés 33 el 2DNI y tu email la idea es que si esto es una persona y esto es una persona tendrían que tener los mismos campos ¿sí? como acá tengo persona edad DNI email debieran tener los mismos campos y no debiera haber diferencias entre uno y otro puede haber diferencias javascript lo permite pero eso no es lo más normal ni lo que vamos a usar por ahora en esta materia o sea ahí tenés persona 2 pero con mis datos si pones persona 2 si yo pongo persona 2 punto DNI es tu DNI y si pongo persona solo punto DNI es mi DNI y eso lo puedo usar como variable puedo comparar los dos DNI si quisieras puedo hacer una comparación sí es bueno podríamos decir persona 2 punto DNI es igual a persona 2 persona punto DNI ¿qué me da esto? me da falso porque tenemos diferente DNI entonces persona persona 2 son variables son las cajas esas que guardan información pero esas cajas adentro tienen subcajitas que son cada uno de los campos incluso puedo con nombre perdón eso es lo interesante claro por ejemplo persona punto edad es mi edad 33 y puedo cambiar la subcajita por ejemplo si paso un año puedo decir que persona punto edad se vuelve persona punto edad más uno y entonces ahora yo tengo 34 años lo cual es cierto porque desde el video pasado pasó mi cumpleaños en el medio así que ahora tengo 34 hace un par de semanas del año que grabamos este video te saludito no olvides las cosas pueden llegar a calcular en que año grabamos el video otra vez de mi edad ese es un mensaje para el futuro para los alumnos del futuro entonces terminan siendo variables como las que conocemos pero como con subcajas adentro y las usamos igual persona punto edad y hago lo que quiero modifico el valor lo vuelvo a enviar claro vamos a ver si puedo hacer un dibujito de eso medio rápido me gustó la de caja y su caja entonces nosotros decíamos que teníamos acá una variable ¿no? a esa variable le dábamos un nombre entonces esa variable se llamaba edad y adentro le metíamos un valor ¿no? 33 ahora lo que estamos haciendo ahora es tener una caja más grande a esta caja la estamos llamando persona y esta caja adentro tiene cajitas chiquititas que una de estas cajas es bueno era el nombre pero le reí y lo llamé edad entonces acá dice Javi y lo llamé persona y acá es la edad que es 34 uno no quiere aceptar que envejece y otro es el DNI entonces como ahora esto es una caja con subcajas si digo persona persona esto es toda esta caja grande pero si yo digo persona punto edad eso es esta caja solamente ok porque es persona entra edad como como que el punto entra a la caja una cosa así si el punto entra a la caja y si hay otra caja puedo tomar la subcaja ok y puedo imprimir en consola la caja directamente ponen console load persona console load persona que buen alumno que tengo hacia las preguntas adecuadas y ahí me imprime el objeto entero el objeto entero fíjate que se escribe con las llaves exactamente igual que como lo había escrito yo acá entonces volvamos un poco a las slides acá las slides lo que hacen es explicar eso mismo de cómo es la sintaxis la sintaxis es cualquier cosa que yo pueda formar de esta forma una llave con una llave o una llave con un string que es el nombre del campo dos puntos el valor del campo coma campo dos puntos valor coma campo dos puntos valor coma toda la vez que quiera hasta que cierro llave esto es un json ¿sí? esto es un objeto entonces una variable simple era una caja un arreglo es como una caja que tiene compartimentos y esos compartimentos los puedo acceder con posiciones están ordenados y son todos del mismo tipo en cambio un objeto es como una caja donde adentro tiene subcajitas con nombre ¿sí? y pueden ser de diferente tipo entonces ahí viendo eso Javi una pregunta ahora que quede más claro ¿no uso más arreglos y uso para todo json? ¿o no? depende ¿para qué? o sea si yo quiero guardar datos que están relacionados pero son cosas diferentes por ejemplo los diferentes datos de una materia usaría un objeto pero si yo quiero tener los precios de los productos solamente que son todos números y son muchos y pueden cambiar de cantidad usaría un arreglo bien o sea el ejemplo de tareas que aparece en los prácticos que vas agregando tareas tarea 1 2 3 4 me convendría seguir usando un arreglo en ese caso en ese caso va un arreglo porque son todos del mismo tipo y la cantidad va cambiando un objeto es para una cosa que está relacionada una tarea con la otra no están relacionadas la tarea podría ser un objeto si quiero si la tarea tuviera más 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 datos no fuera solamente el el string no fuera solamente el nombre de la tarea estaríamos usando un objeto adentro de un arreglo y hacia eso justamente vamos aunque entonces acuérdense las variables simples son un cajón una caja en esa caja podemos guardar lo que querramos por ejemplo un gatito un arreglo es más una cajonera son muchas cajas indistintas pero tienen un orden y bueno la particularidad con la diferencia de la cajonera es que le puedo agregar cajones a esa cajonera por lo menos en java en javascript en java no se puede en los arreglos y después tenemos los objetos que son llamadas como un placar en el placar tenés la sección de los sombreros la sección de las toallas la sección de las camisas de las remeras de los pantalones entonces ya hay como secciones en este caso tiene muchas dentro de cada una así que sería algo bastante más complicado ¿alguien tiene una sección de sombreros? ¿de verdad? ¿en un placar? yo no no sé vos no por la duda no no bueno los objetos vos hoy me preguntabas si todos los objetos tenían que ser iguales en el caso de las personas y la verdad es que no yo puedo por ejemplo hacer un objeto vacío y a un objeto vacío agregarle un miembro vamos a ver eso yo puedo decir era un dado ahora digo dado es el objeto vacío dado punto valor se vuelve 5 y si ahora pregunto por dado de nuevo me da un objeto diferente que antes porque lo modifiqué le agregué un campo entonces se le pueden agregar campos en javascript no en todos los lenguajes pero estos campos que le agrego siempre tienen un nombre siempre tienen un significado y cuando hago el console.log ahí lo mostramos yo puedo hacer el console.log del dado o el console.log del dado punto 5 perdón punto valor casi entonces esta no la miren esto el objeto entero me imprime así con llavecitas ahora si como yo estoy viendo acá que el valor es 5 si le digo punto valor me muestra solamente el 5 y otra forma no tan usada pero en algún caso puede ser útil es utilizando la notación de corchete y pasando el nombre del campo acá la ventaja de esta notación es que valor podría ser una variable en lugar de ser una cadena de texto pero bueno eso es muy particular cuando lo necesiten vienen a revisar este slide no se usa salvo que necesites acceder a la propiedad por una variable si no se intentan usar ¿no? si no se usa siempre el punto muy particular de javascript si entonces el valor que le estamos poniendo acá a la izquierda puede ser un string un número un objeto o un array o sea estas dos son las que más vuelan en la cabeza un objeto o un array o cualquier otro valor de javascript yo puedo tener en una cadena un texto en un número un número o puedo tener un subobjeto o sea que adentro de esa cajita chiquitita puedo adentro tener más subcajitas y subcajitas y subcajitas todas las subcajitas que quiera o puedo tener un arreglo adentro de mi objeto y ese arreglo puede tener adentro objetos entonces puedo tener arreglos adentro objetos adentro de arreglos adentro de objetos y ahí sí animación de cabecita está acá o sea estás diciendo que adentro de una caja puedo tener cualquier otro tipo de caja básicamente de las subcajas que tiene ese arreglo ahí es un mundo va a ser lo que quiera entonces y acá tenemos por ejemplo un arreglo donde tenemos un arreglo de dados y ese arreglo de dados tiene un dado y otro dado entonces acá tengo un arreglo de objetos puedo tener un arreglo de personas y eso para el ejemplo que estábamos viendo con la tabla está bueno porque en lugar de tener un arreglo para cada columna puedo tener un solo arreglo para la tabla y que cada fila sea un objeto y eso va a ser algo mucho más natural vamos a mirar vamos a mirar el ejemplo de los documentos el ejemplo de la tabla que estaba en el práctico esto es un objeto el objeto documento que tiene una llave porque es un objeto el título es práctico de javascript lo hizo web y el autor el mail del autor es web arroba gmail con esto con esta estructura yo puedo tener accederlo así documento punto título o documento punto autor email esta estructura me deja tener solamente un documento con un autor ahora vamos a empezar a acrecentarlo agrandarlo para agregarle más posibilidades entonces puedo unir los dos campos del autor para que sean un subobjeto nombre web email web arroba gmail entonces acá tengo el objeto autor además puedo vamos a ver cómo se usa esto documento punto título es igual porque está acá ahora si quieren llegar al email tengo que hacer documento que es todo esto punto autor que es la parte que está en verde punto email y eso me va a dejar ver el email es como que te vas metiendo adentro si cada vez que hago el punto me meto adentro de una caja grande a la subcaja que quiero importantísimo entender la estructura de lo que estarías recorriendo para armar eso imposible hay que hacer de última si no lo si no sabes cómo es le haces un console.log a la variable y la lees así para entender cómo se recorre bien ahora con esto que podemos tener lo mismo un solo documento con un solo autor ahora entonces eso no nos alcanza ahora le agregamos los corchetes estos ¿no? o sea ¿qué significa? ahora documento antes era documento ahora es documento está en plural porque le agregamos que es un arreglo los arreglos en general llevan nombres en plural porque pueden tener muchas cantidades entonces los documentos ahora son un arreglo de documentos el primero tiene el título práctico de javascript y tiene el autor el mismo que antes entonces ahora para accederlo yo tengo que hacer documentos sub cero punto título ¿sí? este cero puede ser un cero o puede ser una i de una variable de un for o puede ser cualquier posición del arreglo que yo quiera y si quiero ver el email del autor es documento sub cero para acceder al primero elemento que es este objeto punto autor para acceder a este objeto que está en verde punto email para acceder a este campo perfecto o sea combinaste arreglos que veníamos laburando que tenía en cada posición una variable de número string lo que sea pero ahora en vez de de esa cajita simple le metiste a cada posición del arreglo un objetito entonces ahora lo que queremos es la dificultad extra que decía ¿qué pasa si queremos tener muchos autores? bueno si queremos tener muchos autores primero no va a ser más autor va a ser autores en plural y en lugar de ahí tener un objeto voy a tener un arreglo de objetos entonces ahora en cada documento yo ahora tengo muchos documentos y en cada documento tengo un arreglo de autores donde cada arreglo cada elemento de esos es uno de los autores del documento esto es un ejemplo como para abrir la cabeza y vean algo más complicado vamos a trabajar con casos más simples después en la materia pero para que vean que se puede toda la potencia que se puede hacer nosotros ahora podemos tener los documentos su cero punto título esto sigue igual porque no cambió pero si ahora quiero ver el email del autor tengo que decir de qué autor quiero ver que es este cero que aparece acá o el índice del que quiera ver entonces ahora me queda documento del primer documento el cero punto autores el primer autor punto email y eso lo podemos ver en esta idea de ir recorriendo las cajitas con una animación uno se puede imaginar algo así de esa super mega variable todo esto es la variable documentos todo un arreglo acuérdense que el arreglo era una cajonera así que cajón 1 cajón 2 cajón 3 ahora cuando yo digo documento sub cero lo que hago es meterme en lo que hay en el primer cajón entonces ese primer cajón es adentro tiene este objeto los objetos son como tablas con nombre en lugar de posiciones entonces cuando digo punto autores agarré esta segunda fila y ahí esto es un arreglo porque tiene la posición cero la segunda posición la tercera posición todas las posiciones que vaya a tener el arreglo sub cero es el primero de los autores y esto es un objeto entonces si yo quiero el email pongo punto email y ahí me eligió el email esto es un ejercicio para ver cómo se navega un objeto complejo ¿está bien todo? sí perdón volvete un par para atrás dale ahí quedate ahí aquí dice punto autores sí ahí un o sea autores es un arreglo dentro del documento autores incluso podríamos recorrerlo con un for each si es un arreglo yo podría hacer un for de autores claro sí yo podría tener si quisiera recorrer todo podría tener un for para documentos y adentro un for para cada uno de los autores de cada documento buenísimo no dejan de ser variables comunes pero que están dentro de otra gran caja después exactamente yo acá estoy poniendo siempre la cero pero cualquiera de estos dos ceros podrían ser una variable número de autor y una perdón una variable número de documento y una variable número de autor acá bien así que si yo quisiera por ejemplo obtener todos los documentos que hizo un autor y ahí nos morimos mucho for ¿qué ibas a hacer? mucho for necesito recorrer cada uno de los documentos y para ese documento fijarme si alguno de los autores es el que estoy buscando autores una posición punto nombre una posición claro punto nombre para comparar si el nombre es web ¿sí? esto les va a quedar de ejercicio o de la cabeza porque en el siguiente video vamos a hacer un ejemplo trabajando con una tabla y que va a estar guardada en shavascript como un shaker bueno franquito gracias por acompañarme en este video de nada estuvo buenísimo nos vemos en el siguiente un abrazo gracias